El COVID-19 y mi familia. Les contaremos desde casa una historia que ha permitido reflexionar acerca de lo importante y fundamental que es la familia en tiempos de pandemia y la manera como se aprende a vivir ante las dificultades que se presentan en la vida, ya sea de carácter económico, social, familiar, cultural y emocional. Este cuento se desarrolla en el municipio de Siachoque, conocido por ser un lugar de buenos olores, gentil y de cultivos fuertes. Pero nos referiremos especialmente a la vereda San José, lugar donde habitan la mayoría de los estudiantes que pertenecen a la sede de la Institución Educativa Técnica Ignacio Gil Sanable. Estudiantes de familias campesinas, pujantes y trabajadoras que buscan salir adelante ante las diferentes adversidades que se presentan. Escuchemos esta narración en las voces de los estudiantes, quienes son los protagonistas de tan maravillosa anécdota que permitirá conocer cómo ha sido la influencia del COVID-19 en sus vidas. Un día nuestra vida tuvo que cambiar. Recuerdo con nostalgia ese 25 de marzo del 2020, cuando las profesoras de la sede hacen formación para indicarnos que las clases se suspenderán y debíamos irnos a las casas, cuidarnos y cuidar a nuestras familias, pues el contagio del coronavirus había llegado a Colombia. Todo era confusión, miedo, tristeza, intranquilidad. Algunos lloramos, otros no sabían ni qué ocurriría. Pero lo correcto era acatar las normas dadas y proteger nuestras vidas. Nos dirigíamos a nuestras casas, esperando que esta situación pasara muy pronto y nos dijeran pueden volver al colegio. Desafortunadamente eso no ha ocurrido. Por el contrario, comienza una nueva etapa de estudio en casa. Ahora nuestro salón de clase es en el alcoho, el comedor o un rinconcito en el hogar, junto a los padres, hermanos y familiares. Todo cambió para la familia. Comienza una etapa para la que no se estaba preparada. Ahora se debe seguir con un nuevo rol. Ser los orientadores de las labores académicas de los hijos, dentro de la capacidad que como padres se tienen. Estar pendientes para que con sus hijos, tareas y trabajos, una situación difícil para muchos, pues no se cuenta con un nivel educativo muy alto. Por otro lado, comienzan las dificultades al interior de las familias, ya que los niños y niñas no cuentan con conectividad, datos y en algunos casos con un celular para poder cumplir con las guías y retos enviados por los docentes en las diferentes áreas del conocimiento. Empiezan los problemas entre los padres, los hijos y entre padres e hijos por la falta de recursos económicos suficientes para realizar recargas o adquirir un celular destinado únicamente para el cumplimiento de los deberes académicos. Por esta situación, algunos pensaron en desertar, no continuar con sus estudios, pero gracias a la solidaridad de las directivas, docentes y algunos exalumnos, poco a poco se fueron solucionando los inconvenientes. Después de varias semanas, ya el estudio en casa se convirtió en una actividad cotidiana para todos, los integrantes de la familia. Los padres comenzaron a integrarse en el desarrollo de los trabajos, a formar parte activa de cada dinámica, a apoyar a los hijos para que sus trabajos mejoren cada día, a ser más receptivos al diálogo y a tolerar algunas dificultades que se presentan. Es así como la familia se integra para el desarrollo de los retos, sirven de enlace entre docentes y estudiantes, se apersonan más del aprendizaje, motivan a los niños para que sigan adelante en busca de sus metas, pero sobre todo que sean mejores personas cada día. Los padres tienen un día primordial para que los jóvenes cumplan con sus deberes académicos, son una base que constituye a fortalecer el espíritu de superación, de alcanzar las metas y objetivos propuestas, de dar a conocer sus habilidades y capacidades de diferentes etapas del aprendizaje. Cada día que pasan, cada aumento de la familia permite que aprendamos a tolerar, conocer y reconocer el papel fundamental que cada uno de los integrantes cumple dentro de nuestro grupo. Es esencial mantener el respeto, la unidad, pero sobre todo el diálogo, para contribuir a un bienestar colectivo de los miembros de la familia. Es indiscutible que un virus tan pequeño haya tenido que hacernos permanecer en casa y aprender de cada uno de los integrantes de la familia algún aspecto que desconocían. Por ejemplo, quién era el mejor para las labores del campo, a fuerza le dificultaban más las actividades de la casa, de qué manera se podían repartir las tareas y que todos participaran, pero lo fundamental es respeto por las diferencias y las opiniones ante las circunstancias que se presentan. Es cierto que aún no se sabe cuándo acaba esta pandemia, si por este año seguiremos en una educación virtual. Lo realmente importante es que todos estemos bien, con salud, pero sobre todo compartiendo en familia y acercándonos cada vez más dentro de las normas del respeto, tolerancia, diálogo, comprensión, para poder tener una muy buena convivencia familiar. Por eso, reitero, desde casa, cuidémonos y cuidemos a los nuestros, para pronto poder volver a encontrarnos y compartir momentos felices con los compañeros y profesores, que es lo que más deseo. Esta historia se continuará escribiendo durante la pandemia y después de ella, pues a pesar de las dificultades, la familia siempre estará.